Bueno, buenas noches. Nos encontramos en Icote de los Vinos, donde dentro de 10 minutos arranca oficialmente la campaña electoral. Y esta noche hemos querido acompañar a los amigos de Alternativa Icodense. Fíjense ustedes el ambiente que hay aquí a esta hora de la noche. Los amigos de Alternativa Icodense que ya están preparados para la pega de carteles y están a la espera de que llegue de un momento a otro el candidato Javier Sierra, que está a punto, a punto de llegar y de reunirse con toda la candidatura, con toda la plancha. Y fíjense ustedes el ambiente que se respira esta noche aquí en Icote de los Vinos. Estamos en la rotonda de La Sentinela, justamente como referencia al lado del nuevo Mercadona. Y lo he dicho, Javier Sierra que está a punto, a punto de hacer acto de presencia. Me indican que ya está a punto de llegar. Tenemos que tener cuidado con los coches aquí porque estamos justo... Mucha expectación aquí en Icote de los Vinos esta noche. Y este es el ambiente que se respira ahora mismo, como digo. Y Javier Sierra que acaba de llegar, ahí lo tienen ustedes. Javier Sierra que hace acto de presencia. Vamos a ver si podemos hablar con él porque hay mucha, mucha expectación esta noche. Ahí tiene... A todas las personas que arropan al candidato de alternativa. Y con eso tenemos que tener cuidado con el tráfico aquí. ¡Alcalde, alcalde, alcalde, alcalde! Gritos de alcalde. Y yo voy a aprovechar para hablar con él. Javi, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en directo para Isla Baja TV. Muy bien. Oye, pero qué recibimiento, ¿no? Sí, no, la verdad que no me puedo quejar del equipazo que tenemos aquí, de colaboradores, de amigos, de simpatizantes. Madre mía, Javier. La verdad que es muy contento. También, también. Javi, ¿qué hora es? ¿Cuánto nos falta para arrancar la campaña? Ya nos quedan un par de minutos. Son las y 54. Nos quedan cinco minutos para empezar. Una campaña diferente, una campaña, mi primera campaña electoral como candidato a la alcaldía. Muy nervioso, contento y emocionado de poder iniciar este día tan especial, este momento tan especial. De una manera diferente. No vamos a pegar el primer cartel, sino vamos a desplegar la primera pancarta, que también es un guiño a la forma de hacer las cosas diferentes, hacer, pues, innovar un poquito y no hacer esa tradicional pegada del primer cartel, sino desplegando una pancarta en este caso. Y después ya nos desplegaremos toda la gente por los diferentes barrios para llegar a todos los núcleos. Gran equipo de trabajo el que te acompaña esta noche, sin duda van a estar en todos los barrios, ¿no? No puedo pedir más, la verdad que... No, gran ambiente. La verdad que no puedo pedir más, la verdad que es muy entregada, muy motivada y eso es lo que nos transmite la gente en la calle desde hace ya muchos días y muchas semanas y espero que en estos 15 días sea una campaña tranquila, respetuosa entre todos y que al final, pues, gane la mejor opción para ICO, que estoy segura que será la alternativa icodense y todo lo que propone nuestro partido. Empieza esta noche la campaña de forma oficial. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, 15 días frenéticos, actividad frenética, donde iremos por todos los barrios explicando y dando nuestro programa electoral, dando los votos para nuestro partido y comentándole a la gente y animándoles y convenciéndoles de que la alternativa icodense es la mejor alternativa para ICO de los Vinos y para que el camino que queremos emprender pues sea el más próspero y el más fructífero para nuestra ciudad. Bueno, pues, estamos con Javier Sierra y con todo el equipo y ya nos hace enseña de que creo que ya van a comenzar y vamos a ser testigos en directo de esta pega de carteles y de esta gran pancarta que ya tienen ustedes ahí preparados para colocarla. Javi, mucha suerte. Nos vemos en los próximos días en el estudio y suerte y que salga todo bien esta noche. Muchísimas gracias, Fran. Gracias. Bueno, pues, estas son las palabras de Javier Sierra y todas las personas que han querido acompañarle esta noche aquí en ICO de los Vinos, en la centinela que nos encontramos. Vamos a presenciar la pega del primer cartel. Las doce de la noche me indican ya. Arranca de forma oficial las doce. Arranca de forma oficial ya. Y vamos. Estamos esperando, pues, faltan unos minutos. Aquí sí que son muy prudentes con la hora y es lo que tienen. A las doce en punto es cuando arranca de forma oficial esta campaña electoral. Nuevamente estamos en elecciones. Si enfocamos ya a Javi, que está en la parte superior, subimos un poquito la cámara y ahí tenemos a Javier Sierra. Tres minutos. Lo hemos escuchado. ¡Joder! 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 Por lo tanto, conectado a la gana. ¿Preparados aquí ya? ¿Tú, tú, tú, tú? Dale tú, todavía más. Vale, queda un poquito más ahí y después la tensamos bien. Perfecto. ¿No es nada? Vamos, vamos. ¡Alcalde! 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 ¡Alcalde un minuto! ¡Alcalde! 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 Este es el ambiente que se respira. ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! 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 Y arranca de forma oficial la campaña. Ahí tienen ustedes la pancarta que el mismo Javier Sierra está colocando en estos momentos en la sentinela al grito de alcalde, alcalde de sus simpatizantes, que la verdad que son muchísimos los que se han congregado aquí esta noche para apoyar a Javier Sierra, que lo vemos, lo vemos en riguroso directo, y ahí está ya amarrando esa pancarta que vemos en el barrio de la Sentinela. ¡Aplausos! 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 Mientras pasan otros compañeros de partido que también animan, esta es la fiesta de la democracia, sin duda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fiesta de la democracia, Nico de los vinos. Los demás compañeros de otros partidos pasan, saludan, y este es el ambiente que se respira. Bueno, tenemos también por aquí a Arancha, que vamos a hablar con ella. A ver si el amigo cámara me aguanta aquí. Lo ponemos derecho ahí, para que no vibre. Y vamos a hablar con Arancha, aprovechamos que la tenemos aquí. Arancha, buenas noches en directo para Isla Baja TV. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿bien? Estoy súper emocionado ahora mismo. Oye, arranca la campaña y ¿cómo arranca, eh? Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas tremendas y estamos con yo por lo menos y sé que los compañeros también. Estamos todos súper eufóricos porque creemos que con Javi podemos conseguir muchas cosas para Ico y de verdad el municipio que todos queremos. Y yo confío en él y todos confiamos en él y apoyamos el proyecto porque es inmenso. Pero esto es una gran fiesta. Sí. Yo no esperaba tanta gente. Somos una familia, ¿verdad? Hemos creado una muy bonita familia y yo estoy muy contenta de estar compartiendo este día con todos ellos porque es inmenso, ¿verdad? Muy bonito lo que estamos viviendo. Ahora mismo estoy emocionado. Yo lo sé, lo sé porque, mira, ya se están movilizando, están muy bien organizados por lo que antes estaba comentando Javi. Van a ir a los diferentes barrios de Ico. Queda un largo trabajo por delante esta noche. Una noche, pero creo que también va a ser tan bonita como lo que hemos vivido aquí. O sea, que vamos a ir con toda la energía para arriba y para abajo, para todos los lados de Ico porque al final Ico es todo. O sea, Ico no es solamente el casco, como siempre se hace ver, Ico es todo. Ico tiene que ser de la parte más alta a la parte más baja. O sea, la costa y el monte tienen que estar ciertos Ico. Pues, Arantxa, me alegro muchísimo haberte saludado un ratito. Gracias. Y espero que salga todo bien. Como le decía Javi Sierra, mucha suerte. Y nos vemos los próximos días porque los próximos días vamos a tener al candidato, vamos a entrevistarlo y estaremos con él y haremos el correspondiente repaso de ese programa que me imagino que han preparado con mucho cariño para esta ciudad del Drago que se lo merece. No lo dudes, o sea, yo creo que es un programa bastante completo y con proyectos todos muy realizables. No hay nada que no se pueda realizar, todos muy del vecino y vamos a apostar por eso y creo que a la gente le va a gustar. Gracias. No, a ustedes por estar aquí y por darnos cobertura también. Gracias. Bueno, pues nosotros aprovechamos para despedir ya esta conexión. Tenemos a Javi de nuevo. Sí que quiere comentarnos algo. Javi, ahora... Gran, gracias. Oye, hemos presenciado cómo has colocado la pancarta. Te ha quedado derecha incluso. Sí, bueno, se está tocando. Te ha quedado bien, te ha quedado bien. Ahora a los barrios, ¿no? Sí, ahora vamos a dar un rodeo por todos los barrios. Vamos a ir colocando esos carteles, esas pancartas y a llenar Ico de ilusión. Bueno, pues te deseamos mucha suerte y, lo dicho, estamos hablando en los próximos días. Perfecto, gracias, Fran. Gracias a Radio Isla Baja por seguirnos, a todos los seguidores que están ahí detrás. Hay bastante gente conectada que nos han seguido. Te hemos dado la premisa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, lo dicho. Nosotros aprovechamos para despedir ya esta conexión y será hasta la próxima con Javier Sierra, pero ya en nuestros estudios. Que pasen una feliz noche y que salga todo bien al resto de formaciones políticas, que me consta que son muchísimas las que ya están trabajando con la pega de carteles, con la colocación de pancartas y haciendo el correspondiente trabajo. Saludos desde Ico de los Vinos. Buenas noches.